Muy buenas de la ciudad de la Alhambra. Bueno, pues ahí he traído estos dos olmos, olmos chinos, olmos parvifolia, que tenía puestos allí en el campo. Lo saqué, exactamente no recuerdo, pero sobre marzo o así sería, no sé, marzo-abril. Y ya le he hecho una pequeña selección de ramas, le voy a hacer otra pequeña robación de ramas otra vez. Fijaos qué tronco tiene, tiene un tronco espectacular. Yo sé que hay gente que ahora pinzaría o incluso desfoliaría, pero yo por lo que yo he visto, por lo que yo veo, estas ramas tan finas, el cortarlas ahora me brotarían otra vez, me sacaría una segunda ramificación, pero esa ramificación sería muy fina. Entonces, yo prefiero hacerlo en primavera, que yo sé que en primavera tiene mucha más fuerza, cortaré la rama esta y estas ramas me crecerían mucho más, ¿vale? A ver, es mi forma de hacerlo. La otra forma también está bien, también se puede hacer, también se hace, ¿no? Pero yo bajo mi experiencia, como lo que yo quiero ahora engordar estas primeras ramas tan finitas, no sé si las veréis. Como no quiero engordarlas, tengo que dejar lo que queréis que más. Entonces, esta segunda rotación que me va a hacer ahora, me va a hacer que me engorde más aquí. No mucho más, pero me va a engordar un poco más. Entonces, prefiero hacerlo así y un poco más despacio y hacerlo, ¿no? Y pues tengo este que, como veis, está espectacular. Es verdad que otra gente dice que cuando coge un árbol así del campo lo que hace es quitarle todas las ramas, todas, todas, todas y empezar a hacer con ramas finas, ¿no? Empezan a hacerlo con ramas que salgan nuevas, a pasar en muchas ramas, ¿no? Yo le dejé, le dejé este tocón aquí, este pequeño tocón, que después hay que rebajarle un poco más. Aquí le corté una rama muy gorda, ¿veis? Como veis, quizá fuera el lápiz este, ¿no? Y también le dejé el tocón este pequeño que tiene aquí, porque de ahí saco yo las ramas, ¿no? En fin, son técnicas o son formas de trabajar que las dos están bien, a lo mejor una es más rápida que otra, otra más lenta que la otra, pero yo, fijaos cómo está el árbol, lo principal es el cultivo, el árbol está sano, está fuerte, está bien, yo le voy a quitar ahora todas las ramas que no me van a servir para el diseño, también le quitaré algunas hojas chuponas, como veis, ahí tiene hojas chuponas, está grande, y poco más, y lo dejaré que tire esta segunda primavera, un poco más suave, que tire, que tire, y abonándolo bastante fuerte para que coja reservas para primavera, que eso es lo principal, el llamado abono de otoño. Y ese también, es un poco más pequeño, pero no deja tener fijado el nevalli que tiene, o el tronco que tiene, fijado. A ver si se ve bien, veis, también tiene este frente, pero está muy chulo, tiene movimiento, va a ir desde la rama esta, como si fuera lápices, a ver si se aprecia bien, esta pequeña rama que hay aquí, no se ve bien, esta pequeña ramilla, secuestamente la pieza se quedaría aquí, uno más alto de esto, y como veis, pues bueno, fijaba engordado tanto que escupe, escupe, veis, no sé si recordaréis, en el vídeo que hice, cuando lo sembré, que en un principio parecían ser covas, porque tenían todo esto lleno de madera vieja, luego, como veis, se ponen así, porque tenía sembrado al lado las cercobas, y yo me da a mí, me da a mí, y no creo equivocarme mucho, que es que se hibridaron, o se traspasaron algún ADN ahí que sacó, fijado, aquí se ve perfectamente, a ver si lo puedo enfocar, veis la madera ahí, mirad, veis, esta madera parecía, parecía que era, que era, a ver si está quieto el turno, como cercoba, y luego resulta que no, que ha empezado a expulsar la corteza vieja, y se ha quedado, pues como el olmo chino, como lo que era, o lo que es, olmo chino, y en un principio parecía, parecía, como digo, parecía el, el craquelado de, de la cercoba, y yo creo, y ya digo, si, 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 si te vamos a equivocarme mucho, que es que cogió alguna hibridación, y se pusieron así, otra vez han vuelto a, a su estado natural, pues que no sale lo mismo, le quitaré algunas ramillas que no me van a servir para el diseño, algunas hojas chuponas, y, y poco más, abonaré de nuevo, bastante fuerte, para que cuando llegue el invierno, estén fuertes, y en primavera tengan muchas reservas, que son los principales, que tengan muchas reservas, y este alambre yo también se lo quitaré, porque ya, ya ha estado, vaya hambre, este alambradillo ya se lo quitaré, vale, en fin, voy a ir paso a paso, y os voy mostrando el resultado, vale, a ver, voy a, a desalambrar esto, y quiero que por lo menos se vea algo, parece que nunca saco, eh, los vídeos trabajando yo, no, no me lo hace nadie, lo hago yo, lo que pasa que, no me gusta, no sé, que duren mucho los vídeos, que después doy una tabla a la que me vaya, pero bueno, este me va a venir bien, para que veáis, por ejemplo, la herramienta que estoy utilizando, por ejemplo, como veis, es un árbol pequeño, pero bueno, tiene mucho espacio aquí, ¿no?, entonces, me, me viene bien, veis, yo corto y, y con la tijera me ayudo a, a desenrollarle un poco, está la matadita, ahora vamos por esta, bueno, si sale, bueno, otra rama, vamos a la siguiente, que es esta de aquí, que está anclada en esta y en la otra, pues lo mismo, veis, empezamos por la punta, siempre se empieza por la punta, bueno, voy a seguir, bueno, seguimos, seguimos deshambrando, esta bebida tan fiquita que hay aquí, bueno, esta bebida tan fiquita, falta esta de aquí, como veis, es muy cómodo, por lo menos para mí, la tijerilla está para desalambrar, más que la típica esta, Masakuni o Masakami, esa es más bien para alambrar, y si, si cogemos, por ejemplo, hambre, muy gordo, muy gordo, pues lo mejor es la, la cita ya, pero vamos, que eso se usa poco, a ver, aquí me queda una vuelta, bueno, tengo que tener paciencia porque si no, la paciencia es la madre del bonsai, por eso, por eso, por eso, el bonsai es una buena terapia para relajarse, a ver, a ver, ¿me la he cargado? pues sí, me la he cargado, pero no paga más, tengo más, como decía el de las babas, se te queda la baba, no da igual, tengo más, bueno, esta está lista también, esta de aquí también, esta vamos a suponer que están ya inactivas, y me falta aquí un par de ramillas, a ver, esta, a ver, es que no veo, por el contra de luz, si no es que no veía nada del todo, que va a ser que lo que yo sigo con la vista, sigo un limpe, pero bueno, lo que pierdo es con la vista, lo ganas en cana, y ahora esta, es la última, esta es la última, por aquí, y esta es la última, esta cortamos aquí, y esta cortamos aquí, las están todas, vale, y ahora, un pequeño aclarado por dentro, las ramas que no nos van a servir para el diseño, eso voy a cogerla, o bueno, lo tengo en herramientas, por lo que voy a ponerla ideal, no es la que uso siempre, porque esta la tengo más reservada, como veis, la tengo un poco más reservada para las cosillas estas, y esto es, pues, por eso, como dice, como dice el cuñado, las ramas que están repetidas, que salen del mismo punto, eliminarlas, y esto aquí no pinta nada, para arriba, y ya en primavera, pues ya le, cuando no tenga hojas, pues le hago una poda de selección buena, si acaso a la mano le hago un alambrado, le bajo un poco los tocones a eso, y yo sé que en primavera, pues brota como una bestia, fijaos que este árbol no tenía apenas raíces, tenía unas raíces gordas, pero las raíces finas no tienen ninguna, y con el buen hacer, y con los buenos productos que tengo ahí, aminoácidos y tal, pero la verdad que, que me ha respondido muy bien, esta, aquí sale también el interior, esta que no pinta nada, esta es una basucón, también hay basucón aquí, las ramas que van para abajo, otra basucón, otra basucón, otra basucón, las ramas que van para abajo, para arriba, que no queremos, que no quiero, ha sellado bien la herida, en pocos meses, otra basucón, a ver, otra basucón, otra basucón, otra basucón, otra basucón, y aquí no hay más, aquí en el interior este, este no pinta aquí nada, seguimos para bingo, seguimos para bingo, esta ramilla, para arriba, no dice nada, o por lo menos, yo no la oigo, así, esta basucón, esta basucón, más gordilla, así, aquí también tenemos, algunas hojillas, que están muy grandes, vamos a chupones, que la hacen en la base de una ramilla, pues todas esas, van fuera, aquí tenemos, está metiendo la malita, vamos a la siguiente, esta aquí, esta de aquí, pues, aquí lleva esta, supone, aquí hay una, aquí hay una, ahí hay, calla, otra, esa va a ser de almazón, seguro, aquí hay otra, aquí hay otra, calla, esta va para abajo, vamos a ver, otra, oye, voy yo para allá, vale, vamos a ver, vamos a ver, para dar un vistillo, ahora sí, bueno, pues como veis, ya le he quitado, todo lo que, yo he visto, más o menos, que le sobraba, y ahora voy a hacerle, bastante, bueno, ese abono, abono, del que he llamado, de otoño, que a mí me da igual, que hace de otoño, que de primavera, voy a hacer abono, que tenga bastantes reservas, porque, porque, porque no voy a poderle, echarle yo abono, de este normal, que tenga, un, nitrógeno alto, si lo que quiero, es que ahora, el árbol, tire, otra cosa, es que tenga el árbol, ya muy definido, muy fina, y no me convenga, echarle abono, de, de, el nitrógeno, muy alto, pero, en este caso, como el árbol, todavía hay algo que quiero, que siga creciendo, todo lo que pueda, y un poco más, pues, no me voy a ir, al, anagonocolo, ese que hay, bajo el nitrógeno, yo voy a echarle, o, le echo biogol, o le echo peles, o le echo, abono líquido, porque hoy quiero, que esto crezca, todavía más, vale, o trabajo, supongo aquí, no, 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 bueno, pues ya estadía, ya, este árbol, ya lo veremos otra vez, en la primavera, en la primavera, le daremos, otro, repasillo, como veis, este árbol, esta pura, y esta, también, esta, Ya está el árbol en primavera, a ver qué tal ha pasado el otoño y el invierno. Fijaos cómo está de brote de aquí, no sé si se apreciarán bien los puntos de sol rojo, que va a echar otra explosión de brote. Como digo, la podría desfoliar, lo podría pinzar mucho, pero como no me interesa, pues no lo hago. ¿Pasa algo? Pues no va a pasar nada. ¿Vosotros veis que en la naturaleza alguien llega en otoño y desfolia los árboles? No, ¿verdad? ¿Les pasa algo? Pues no. Y ni siquiera le echan abono. También estamos hablando de estos árboles, ¿eh? De los olmos. Bueno, los olmos. A ningún árbol le cogen y lo podan o lo pinzan en otoño, ¿no? Pero esto lo hacemos los bolsayistas. Los bolsayistas. Qué mal habla. Y ya está. No le voy a tocar más. Voy a coger el siguiente. Este también no es la chicola. Tiene que salir de la arcilla, de la rama. Esto no lo voy a hacer nada más. Voy a coger también este. Este no tiene como no tiene hambre. Está más. Menudo tronco tiene esto. Menudo tronco. Y además tiene conicidad. Lo que pasa claro es que eso hay que hay que trabajarlo mucho, cultivarlo mucho, para que... Estas son las ramas que están repetidas, como dice el cuello. Estás trabajando. Yo he estado viendo bien. Si bajo mucho esto, después no te va a ver la parte de arriba. A ver, tenemos estas ramas. Tenemos estas, tenemos estas. Aquí apenas hay rama chipona. No hay. Esta de aquí, como digo, sale repetida. cada uno cada uno inventamos un adjetivo para cada cosa este dice que la guitarra va a estar repetida la guitarra va a estar repetida que salen en un punto todas ahora uno inventa un lenguaje según su zona y según le convenga aquí hay cuatro ramas evidentemente son muchas voy a darle a esta que también estamos cerca una de otras voy a dar las más separadas para que me selle bien la herida esa que después tendré que hacerle aguacarla un poco más pero bueno por el momento está ahí aquí abajo está bien aquí arriba esta sale por abajo esta aquí abajo no sale por la capista nada esta tampoco tampoco me interesa hasta abajo esta de aquí sí esta de aquí también sale de aquí lo bueno que tiene esto es que aunque le quitamos los brotes le voy a hallar más va a hallar más chupones por ahí esta está por abajo lo bueno que se puede alamblar la dejamos esta no sé si el frente será este me puede servir nada más dejadla para quitar siempre el tiempo esta como veis está muy en el frente pero como tengo aquí el trozo este tan alto habrá que bajarlo después un poco habrá que bajarlo porque está muy alto y lo mismo esta me puede servir para lápices no lo sé todavía no lo tengo muy claro cuando ahora cuando tire toda la hoja si es que la tira toda hay veces que no la tiran toda la hoja espero que sí este año que tire toda la hoja uff como está aquí que malaña hay aquí aquí hay muchas ramas ropetitas como digo cuando tire la hoja pues yo la seleccionaré esto se va a manejar porque aquí tenemos que seleccionar supuestamente está aquí por lo mismo planteo hacer aquí un acodo y sacar un árbol yo pequeñillo ahí y trabajar con este no lo sé esto que son son proyectos que como lo ha pasado a los oligua hasta grandes que tengo que le he hecho la madera muerta que han estado ahí un montón de años y hasta que no estaba un poco entre camillas aburrido por lo le he metido mano pues esto va a ser igual esto lo voy a tener ahí cultivándolo ponerlo fuerte y cuando le llegue su bola pues me meteré con ello a a otra pastilla es bueno tener fíjate esto se ha desprendido ya y no tengo la pasta es bueno tener material para ir haciendo cosas si vamos muy al día como no podemos estar más quietos pues le metemos mano a cosas que no deberíamos meterle mano de esta forma teniendo mucho material pues siempre estamos entretenidos y le damos tiempo a los árboles a recuperarse y yo tengo tiempo de hacer todavía algún vídeo esto está bien esta se va a chupona yo creo que no lo voy a hacer nada porque aquí tengo unas ramillas no puede servir para cerrar de salida aunque de momento voy a dejarlo así ya voy a abonar y a las 30 días que pasen el otoño y el invierno que a ver si pudieran ponerse a la rama el doble de largas que están ahora mismo mirá aquí hay una chupona que está en la fila del brote ese aquí hay otra no salen todas aquí sale otra yo me voy a las ramas nuevas y veo si abajo tiene la base una hojilla y se la quito aunque te vaya al brote nuevo y veo si tiene la base de la rama tiene alguna hoja esta gorda aquí tengo el brote en otra aquí hay otra es que se ve perfectamente aquí tengo otro brote tengo otra hoja así enfoco bien y bueno más o menos las tenemos todas aquí ya aquí tengo muchas no sé si se dan todas ahora verá se dan todas ahora aquí aquí tampoco hay y esta de aquí también bueno creo que ya está yo creo que ya está más o menos están todas quitadas aquí queda una vale ya está ya está pues bueno pues ya está esto es todo por hoy y como dice lo digo animado eso es todo eso es todo y esto es un ya digo trabajillo de mantenimiento que hay que hacerlos todo lo que se pueda y aquí hay otro por eso que tenemos mucha paciencia y mucha mucha observación y cuantos más viejos seamos los bonsaístas más paciencia hay que tener porque tenemos menos reflejo y tenemos que tener más paciencia y tomar las cosas con más calma y eso el mundo del bonsaio es una terapia que allí en Japón se utiliza mucho en en cursos y en colegios y en escuelas en residencias en sitios así para la gente relajarse ¿no? como el tai chi ¿no? por ejemplo y aquí en España pues todavía no ha llegado esa cultura pero es verdad que por ejemplo a 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 que trabajan en la bolsa, ¿no? En fin, cualquier profesión hoy día, aunque trabaja en un negocio, también tiene su estrés, ¿no? Y esto es muy relajante. Hay que llamárselo, desconectas de la rutina diaria y sería bueno potenciar y promocionar esto para la gente que está así estresada, ¿no? Quizá sea una terapia buena, ¿no? Algunos hay que arreglarlo, se pueden arreglar con el tema del bonsai y otros se pueden arreglar con un buen par de hostias biendades, como decía que también se relajarían, ¿sabes? Pero biendades, que ni falte calor en sobremano, también sería una buena terapia también algunas veces, ¿no? Pero claro, esto no lo puedo decir porque es que esto sería maltrato animal, digo, perdón, maltrato humano. En fin, menos que tenemos ganas de bromas y ganas de chiste que hay en cachondeo y espero que todo el mundo se lo tome también como yo con cachondeo, no se lo tomen a las malas, ¿no? Vayamos a que pueda llegar a pasar como ha pasado el caso este del beso no consentido, que ya muchas veces cuando me dicen, ¿te presento a mi mujer? Va a hacerme estar decirle, ¿te puedo dar un par de besos? ¿O me puedes dar un par de besos para saludarte? Porque ya me da hasta vergüenza o hasta cosas cuando te presentan a una mujer, decir, tirarte tú para su cara de dos besos, ya, da un poco hasta miedo, ¿eh? Reconocerlo, ¿eh? Da un poco hasta miedo, dice, vaya mala tontería, que me cache y la malsará, que toda la vida se ha dado un par de besos a las mujeres. Y ahora hay que preguntarle, ¿me puedes dar un par de besos? ¿O te puedo dar un par de besos? Casi es más decirle, ¿me puedes dar un par de besos? Porque, bueno, si te lo va a dar a ti ella, si te lo quiere dar, que te lo dé, que no te lo dé. Ahora, como tú le digas, ¿te puedo dar un par de besos? Puede decir, ya me queda dar dos besos, ya. En fin, no es mi intención ni mucho menos, por eso, criticar nada, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas que en mi generación, en mi generación y en la vuestra de muchos de los otros, ¿no? Como que no, como que no, como que no, no sé. A veces pienso si alguno de nuestros antepasados, padres o abuelos, levantaron la cabeza y vieron lo que hay ahora, le diríamos, si estamos mejor que antes. Y dirían, ¿mejor que antes? ¿Estáis mejor que antes? A ver, reconozcámoslo, estamos mejor que antes, ¿eh? En muchos aspectos, por lo decir, en todo. Pero hay cosas que, tío... Yo siempre he dicho que los extremos son malos. Hay que tener un término medio en todo. Ni una cosa, ni otra, sino por lo contrario. En fin, no le da tampoco la chapa ni mucho menos de mis teorías, de mis cosas, ¿no? El trabajo está aquí hecho, voy a abonarlos y me despido hasta el próximo día. Espero que lo hayáis pasado más o menos bien, viendo mis trabajitos, de mis pequeñas plantas, pequeños arbolillos, que cada vez me estoy más satisfecho de ellos, porque me siento orgulloso de poder hacer estas cosas, ¿no? Y de ponerlas en práctica. Y por eso las quiero enseñar, ¿vale? Pues venga, un saludo a todos desde la Ciudad de Alhambra y espero que me ponga algún comentario y nos vemos el próximo día. ¡Hasta luego! Suscribiros al canal, darle like, compartir. ¡Hasta luego!